Un enemigo desciende sobre la zona. Nos infiltramos en la red de leyes. Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2. Y nada chicos, como estáis viendo en este video, pues os voy a traer la mejor clase de la Castor 762. Ya que bueno, pues como dije en el anterior video, os voy a traer ya las clases definitivas, en mi opinión, las mejores armas para esta recta final de Warzone 2. Y en este caso, pues obviamente tenía que subir la Castor 762, de los mejores fusiles de asalto en cuanto a Time to Kill. Ya que es de los, yo creo que es el arma que más rápido mata dentro de los fusiles de asalto. El control de retroceso no es el más fácil de utilizar de los fusiles de asalto, pero la verdad que para todo el daño que tiene el control de retroceso está bastante asequible. Y nada, pues como habéis visto los clases al principio, sigue matando súper bien, sigue siendo muy fácil de utilizar, sobre todo en distancias no tan lejanas, más intermedias. Destrozamos a los enemigos y como siempre, pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma. Y nada, como siempre, pues espero que os gusten y sobre todo espero que os sirva. Vale, comenzamos en la bocacha y bueno, le vamos a meter el ZLR para mejorar las tres ventajas más importantes para este tipo de armas. El control de retroceso, el alcance de daño y la velocidad de las balas. Como ya sabéis, vamos a hacer que el arma, pues mejora el Time to Kill para matar mucho mejor en distancias lejanas. Que la caída de bala también, pues sea la menor posible para abatir a esos enemigos cuando esté lejos o vayan volando. Y el control de retroceso para que sea, pues lo más fácil de utilizar. En cuanto al cañón le metemos el Cas 1, vale, para seguir mejorando las mismas tres ventajas. El control de retroceso, el alcance de daño y la velocidad de las balas. Y también nos da, pues esa pequeña ayuda de precisión desde la cadera para alguna situación de emergencia. En cuanto a la mira, como ya sabéis, podéis equipar la que vosotros queráis, con la que más cómodos os sintáis. Yo recomendaría la Inope V4, ya que tiene pues un zoom bastante bueno y da la sensación de que el arma pues tiene menor retroceso. También está la VLKx4, aunque tenemos pues las desventajas que se ve el destello como si fuese un sniper. Pero el zoom está un poquito mejor para distancias lejanas. Pero bueno, como he dicho, podéis equipar la que queráis. En cuanto al acople, le vamos a meter el F-Tag Reaper 56 para mejorar al 100% tanto la estabilidad de apuntado como del retroceso. Y por último, en cuanto al cargador, que es el único punto del que tiene este arma, son el cargador de 40 proyectiles. Ya que bueno, pues a priori parecen pocos proyectiles, pero luego lo compensa con ese gran daño, con ese gran time to kill. Y es como tener pues otro arma con 50 o 60 proyectiles, vale. Así que equipamos el de 40. En cuanto al ajuste de la bocacha, le metemos suavidad del retroceso y estabilidad de apuntado. Para hacer que el arma pues sea lo más estable posible y que el control de retroceso también sea pues lo más fácil de manejar, vale. En cuanto al ajuste del cañón, estabilidad del retroceso y alcance de año. Seguimos mejorando las ventajas importantes como he dicho. Hacemos que aumente la estabilidad del retroceso y también que aumente el alcance de año para que el arma mate mejor en distancias lejanas. En cuanto al ajuste de la mira, mejoramos la velocidad de apuntado. Ya que cuanto antes apuntemos, antes vamos a poder disparar. Y en cuanto al ajuste del acoplen, estabilización del retroceso y al apuntar inmóvil para asegurar 100% que el arma pues no se mueva nada. Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la Castor 762. Ya que bueno, pues como he dicho, en mi opinión de las mejores opciones en cuanto a time to kill. Tenemos un arma que mata súper rápido. El control de retroceso, si no es en distancias muy lejanas, es fácil de controlar. Y nada, pues como siempre espero que os haya gustado la clase. Espero que os haya servido. Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo. Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Adiós.